Hola Faniolitos bonitos, gracias por mirar mi video, gracias por suscribirse. Este es otro de mis videos tutoriales de jardinería y de jardinoterapia. Me presento, me llamo Fanny Guzmán. A todos les doy la bienvenida. El día de hoy vamos a aprender a hacer estos adoquines, estas baldositas circulares para formar un caminito de pasitos en nuestro jardín. Steppy stones se llaman en inglés, adoquines, peldañitos, huellas, pasitos, en fin. Vamos a utilizar la técnica llamada mosaiquismo que consiste en agregar estos cuadraditos de cristales de colores. También restos de platos quebrados con martillo de esos platos que se te vayan quedando incompletos en nuestra vajilla. Les vamos a echar martillo y los vamos a pegar aquí con cemento. Así que es una actividad muy recreativa para niños de 8 a 80 años. No te desprendas de este video, continúa viendo. Los materiales para este video son muy sencillos y pocos a saber. Primeramente necesitamos cemento. El que tengo aquí es cemento blanco, pero voy a utilizar el cemento gris. Por supuesto que vamos a necesitar agua para mezclar el cemento. Tengo aquí este color amarillo de acrílico por si de pronto se nos ocurriera mezclar el cemento, el agua y agregarle un poquitico de color que estaría perfecto. Vamos a necesitar un recipiente en el cual vamos a mezclar el cemento con el agua. Un recipiente cualquiera, no tiene que ser nuevo, grande, pequeño, de plástico, de cualquier material en el cual podamos mezclar el cemento. Y vamos a necesitar una palita también y quizás esta herramienta para alisar el cemento. Vamos a necesitar moldes en el cual vamos a echar el cemento para que se nos formen los adoquines, las baldositas redonditas. Vamos a necesitar este aceite que es para evitar que se peguen las cosas en panadería, en pastelería. Este es otro tipo de moldes en el cual hacemos pasteles que al ser redonditos nos vienen perfectos. Al igual que este que no es otra cosa que la base de un maceterito en donde se queda el agua estancada para que la planta vaya tomando. Esto es de plástico, sí, un material plástico y son muy baratos de conseguir. Vamos a necesitar platos, cualquier tipo de platos. Yo aconsejo platos de colores vivos para que al quebrarlos con el martillo sobre una toalla nos queden esos trocitos ya cortaditos de diferentes colores vivos para que podamos ir mezclando nuestro proyecto, nuestro diseño y que estos resalten en el jardín en el cual los vayamos a poner. También podemos utilizar mosaiquitos, piedrecitas de mar, piedrecitas de colores, piedrecitas de río, cualquier cristalito te viene bien para este proyecto. Todos se verán bonitos. Lo que yo más aconsejo es quebrar los platicos en colores vivos para que al mezclarlos nos dé un proyecto bien bonito. También el martillito y una toallita para secar. Esos son todos los materiales que vamos a necesitar. La quebrada de los platos es muy sencillita. En una toalla vieja y sobre una superficie, preferiblemente de cemento, vamos a poner los platos que vamos a quebrar y sencillamente les vamos a golpear con un martillo. La toalla es para que los pedazos de vidrio no salgan volando y nos vayan a parar a los ojos. Ya tenemos los platos listos para quebrarlos. Suavemente vamos a ir quebrando y obteniendo los tamaños que quedamos. Acá parto el amarillito y reviso para ver si los tamaños están perfectos. Para mí están perfectos. Lo primero que tenemos que hacer para empezar este video es echarles el spray para hornear a los moldecitos. Le echamos para que al momento de desmoldar el cemento ya seco después de uno o dos días, este salga perfectamente y no se nos pegue o se nos dañe. Entonces vamos a echarle ese spray para que no se pegue a nuestros moldecitos. Bien. Ahora vamos a proceder a mezclar el cemento. Voy a hacer este en cámaras con cemento blanco. Las personas que saben de este tipo de mezclas dicen que se debe echar la mitad, digo, la mitad de cemento y el doble de agua. O sea, si se le echa uno de estos son dos de agua. Vamos a mezclar al cálculo la cantidad suficiente para un moldecito. Entonces, agregamos agua, agregamos el agua y vamos mezclando con la palita de jardinería o con cualquier palita que ustedes tengan a mano. Y van a ir agregando el agua para ir viendo si ya estaría listo. Por supuesto que le falta agua. Agrego agua y voy mezclando, voy mezclando hasta conseguir una mezcla homogénea. Una mezcla que no esté ni muy espesa ni muy líquida. Ahora, después de darle vueltas como por cinco minutos, ya en mi opinión, tengo la mezcla ideal. El cemento ideal. Este cemento blanco se me ha hecho un poquito más difícil para trabajar que el gris, pero lo quería hacer con blanco. Entonces, ahora procedemos a rellenar el molde. A ver, este molde, sí, ya está con spray. Lo rellenamos hacia, para que quede llenito hasta la parte de arriba. Tratemos de no llenarlo por completo para que no se nos vaya a rebosar. Aquí, empezamos a darle golpecitos para que caiga el cemento y si tiene alguna burbuja de aire, esta se levante hacia la superficie y no nos vaya a dañar nuestro diseñito. Ahí, yo considero que está suficientemente lleno. Ya estamos en esta parte del proyecto. Ya hemos vertido el cemento en nuestro recipiente. Ahora vamos con nuestras piedrecitas de colores, platicos quebrados, piedrecitas de río, piedrecitas, todo tipo de materiales que tengamos a utilizarlos para ponerlos en la superficie. Aconsejo hacer un diseñito en una hoja de papel aparte para que más o menos te guíes para poner esto en la parte superior de nuestro recipiente cubierto con cemento. Así que tú te inventas la forma de recrear aparte para que cuando ya lo traslades al moldecito ya sepas más o menos qué es lo que vas a poner. Ya tenemos nuestro recipiente listo y debemos de actuar para poner todo lo que le vayamos a poner en su sitio y así este pueda ir secando. Entonces voy a recrear el diseñito que hice afuera y más o menos con él me voy a guiar para poner cada una de las piecitas donde las quiero poner. Como me gusta mucho, mucho el azul, le pondré piedritas azules. Y luego empezaré por las piezas más grandes. Empezaré por, en este caso, el amarillito, el platico amarillito que quebré. Primeramente las piezas más grandes. ¿Qué estamos viendo aquí? Que las piedrecitas eran muy pesadas y se hundieron. Probablemente porque el cemento estaba muy aguadito. Pero nosotros seguimos poniendo nuestras piecitas con las más grandes para luego ir rellenando. Entonces aquí voy a tener que corregir el error ya que mis bolitas, mis piedrecitas turquesitas no se van a ver porque eran muy pesadas y el cemento las absorbió. Bueno, en ese caso voy poniendo un reemplazito y actuamos a tiempo. Como tengo todos los materiales aquí, no había previsto que las bolitas, las piedrecitas turquesitas iban a ser muy pesadas y el cemento las iba a absorber. Acabo de descubrirlo. Bueno, ustedes tenganlo en mente para que no les pase lo mismo y puedan disfrutar de su proyecto. También hay personas que han llegado este momento acostumbran a llenar, llenar absolutamente todos los espacios con piedrecitas, con estos platitos quebrados. Ahorita entonces vamos a sacar las más pequeñitas para ponerlas. Ya pusimos las más grandes, ahorita vamos a rellenar con piedrecitas chiquititas. Estoy sudando a mares, pongo piedrecitas más chiquitas que tengo de otros platitos quebrados y relleno lo más que pueda para que se vaya viendo bonito mi proyecto. Esta está muy grande, quiero encontrar piecitas chiquitas que hagan juego, por supuesto, tú las puedes poner como quieras, pero a mí me gusta que hagan juego unas con otras. Estoy tratando tonos amarillas y turquecitas, entonces hago todo lo posible porque el resultado final sea una mezcla de estos colorcitos. Así es como vamos a ir poniendo nuestro relleno con piecitas más pequeñitas. Obsérvese aquí, lo llené mucho y se me rebosó. Bueno, pues qué vamos a hacer, a retirar la parte que sobra porque cuando esto seque, entonces igual esto va a ser cemento duro que no vamos a tener oportunidad de remover, entonces se nos va a ver feo. Antes de que empiece a secar tenemos que arreglar las fallas que vayamos viendo, ya que más puedo poner otros pedacitos amarillos, no porque son muy grandes, trataré de buscar otro entre las cosas. Aquí se sigue rebosando, claro, porque empezamos a poner las baldositas, esa puede ser una o dos, que esta mesa esté en caída, en desnivel, entonces obviamente el cemento empieza como a irse para un lado. Bueno, yo creo que ya este proyecto está listo para que se empiece a secar. Aquí está nuestro adoqui, nuestro step pistons, a partir de ahora que hemos terminado de ponerle toda la decoración, debemos esperar entre 24 y 48 horas, hasta que se seque. Desmoldarlo será la cosa más fácil del mundo, simplemente lo pones boca abajo y caerá el molde como ya le pusimos el aceitico, es bien fácil, nada complicado. Así que espero que tu proyecto te salga precioso. Cuando hayamos desmoldado nuestro adoquín, vamos a proceder con una esponja mojada, limpiarlo. Y retirar los posibles restos de cemento que le haya quedado a los pedacitos de vidrio o a la superficie de nuestros mosaiquitos de color. Y ya obtenemos una superficie limpia. Aquí están los adoquines, las pisaditas, las baldositas, los step pistons para el jardín hechos con mosaicos y platitos quebrados. Estos son los que hice anticipadamente para preparar el video. Tenía que hacer las pruebas y así fue como quedaron los que hice para ver las diferentes texturas del cemento y ver los diferentes materiales, cómo se comportaban. Estos bebis durmiendo son mera decoración. No tienen que ver absolutamente nada con estas loseticas, estas pisaditas, pero los quería poner. Algunas personas me critican porque me dicen que la decoración se roba muchas veces el show del video. Pero a mí me gusta combinar un poquito de decoración con mis videos tutoriales. Explicaré. Esta fue la primera que hice. La hice en cemento blanco porque quería ver el contraste de las baldositas, de los tiles azulitos y negros. Y este fue el resultado. Obsérvese bien. El cemento estaba muy espeso y la consistencia no dio un terminado perfecto. Se observan muchas protuberancias. No está liso. Ese fue el primero que hice. No apruebo mi primera obra de arte. Pero entonces ustedes aprendan. El cemento no puede quedar muy espeso. De acuerdo. Seca muy rapidito, pero el terminado final no es el mejor. Desaprobado entonces. Este fue el segundo, la segunda losetica que hice. También con cemento blanco. Le agregué un poquitico más de agua. Puse en el centro una de las baldositas que tenía en mi jardín. Y dio como resultado este. Aquí combiné mosaiquitos que son los verdecitos cuadraditos con pedacitos de platos triturados con martillo. Me pareció conveniente hacer esta combinación de amarillo, naranja y verde. El resultado final, como puede verse, mejora. El cemento un poco más liso. Da un terminado, un acabado casi perfecto, diría yo. Entonces fue mejorando mi técnica. Estas las hice en cemento gris. El cemento no estaba muy líquido ni muy espeso. Dio como resultado esto. Aquí le puse unos mosaiquitos azulitos y pedazos de plato amarillo y dio como resultado esto. Debo de confesar que tan pronto puse los pedacitos, tanto de vidrio como de plato, el cemento empezó como a drenar agua y tuve que utilizar un trapo seco para retirar el exceso de agua del cemento. Entonces, aunque la mezcla inicial y originalmente parecía muy espesa, parece que no. Pero lo resolví poniendo y absorbiendo con un trapo seco el exceso. Y dio como resultado un excelente terminado. Me gustó bastante liso todas las piecitas en su sitio. Este fue otro que hice con cemento gris. Lo hice un poquitico más espeso. Pude poner los pedacitos de vidrio en esta ocasión azules, turquesa, diferentes platos quebraditos en diferentes tonos de azul. Y dio como resultado este. Y que me pareció bastante bonito. También a pesar de que el cemento estaba más espeso. Al final, cuando ya puse los pedacitos de platos, salió como agua y tuve que, con un pedazo de toalla seco, retirarlo. Eso fueron como dos veces y dio como resultado esta baldosita, este peldañito. Bastante liso, bastante homogéneo y con un excelente resultado. Este fue el que hice a continuación con cemento blanco. El cemento en esta ocasión estaba bastante líquido, a mi parecer. Pero cuando empezó a secarse, dio como resultado que la superficie no estaba lo suficientemente lisa. Y bueno, aunque sea para poner en la hierba, en el jardín, me imagino que queremos tener un resultado perfecto. Aquí también utilicé los restos de plato colores azules, algunos mosaiquitos azules. Y dio como resultado este, que está bastante bien presentable y pasa a la prueba. Este fue el último que hice. Aquí quise pulirme, lo hice también en cemento blanco. En mi opinión, el cemento blanco resalta perfectamente cualquier tipo de pedazo de platico que le queramos poner. Aquí yo utilicé una tacita con tema victoriano de rosita. Utilicé un plato rosado y unas baldositas verdes. Y dio como resultado esta combinación que fue el último que hice. Y el que más a mí particularmente me ha gustado. Esos son los diferentes estilos, técnicas y resultados que conseguí al hacer la prueba para este video. Así que los dejo con mis decoraditos, mis steppistons y mis mosaiquitos y como más se le puede llamar a esto. No sé, adoquines. Aquí queden ustedes con ellos. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Gracias por verlo. Me ha gustado enormemente haber conducido y aprendido con ustedes a hacer estos adoquines, estos steppistons. Ha sido un video extremadamente complicado de grabar. Lo he hecho en cuatro días por motivos de lluvia. La lluvia se interpuso en mis grabaciones y tuve que recoger varias veces. Pero bien, hoy hemos llegado al final de este complicado video. Espero que se hayan divertido, que no hayan notado los cambios en mi peinado. Fueron tres días que me tuve que vestir y maquillar y peinar de la misma manera para terminar la grabación. Corran a hacer este entretenido tutorial, video. Corran a hacer estos pasitos. Si no tienes un jardín, hazlo para poner a la entrada de tu casa. Te divertirás. Muchísimas gracias por la atención prestada. Será hasta un nuevo video. Bye, bye. Uno, dos, tres, grabando. Ha sido para mí muy divertido haber aprendido junto a ustedes hacer estos steppistons. Los resultados que van a obtener son fantásticos.